Muy buenas a todos, bienvenidos a mi canal y a otro vídeo de Bloodborne En este vídeo nos vamos a enfrentar contra el boss de Araña Vacua Con la ayuda de estos dos amigos Y vale también decir que estoy teniendo problemas para subir los vídeos Se me suben en 360p y se ve como el culo, por eso los borro Y los subo y los borro y no paro de hacer lo mismo Hostia, ¿este por qué no está aquí tío? ¿Ahora que ha desaparecido? Pues esto ya no era como yo lo hacía la otra vez Sé que podemos elegir a uno de los dos para que nos ayude Y bueno, pues vamos con este, ya que lo tengo El tío se queda ahí, ¿vale? Hasta que no lancemos el agua Lanzaros que no nos hacemos daño Llegamos al lago lunar Y ahora por ahí saltarán Vale, decir esta araña pues que Al principio conforme le vais quitando la vida os hará Unas magias Ahora conforme salga el tío le peguemos Vale, hasta que no le peguemos primero Ahora Ahora también tiene que Bajar el colega, ayudarnos Vale, yo primero lo que hago Voy a por las arañas Porque si no dan mucho por culo Mira, ya está aquí el colega Ahora la araña no nos va a hacer nada Pero si vais ahora por la araña pues Van a aparecer más arañas A esta araña la tienes que atacar por la espalda Pues en la cabeza tiene un caparazón Y no No les hace daño Cuidado, cuidado Que mira lo que quitan, ¿sabes? Que no quitan poco Vale, como veis Ahora no se ha hecho nada Esta se va a teletransportar también Mientras que se le transporta Ahora también le podemos pegar Vale, como veis Le hemos quitado ya Media vida Ahora se vuelve A ver donde está Ahora está un poco más jodido Porque nos empieza a tirar magias Y si vamos a por la araña Las arañas más pequeñas vienen Y nos A ver, cuidado con eso Vamos a ver si viene el amigo En vez de seguirme Cuando haga eso Rodar Cuidado con eso también Vamos a ver si vamos yendo Por las arañas No, no me he puesto quiero poner la turma me da Hostia puta ya me ha matado Bueno ya lo habéis visto que no es muy complicado Pero eso se enganchan Bueno ya estoy por aquí Ahora vamos a probar con el tío este a ver Si el otro también desaparece Gracias por ver el video Vamos a lanzarnos Ahora que han ido así las arañas A ver si salta el tío Me he soltado Vamos a ver ahora Vamos a lanzarnos Y vamos a poner el amigo Mirante la mosquita más vida Mirante la mosquita más vida Mirante la mosquita más vida cuidado con eso que hace una onda expansiva puede desaparecer es que va Vamos a ver si lo vaciamos un poco de araña Cuidado con eso, apartaros Cuidado, apartaros Apartaros que eso es lo que el Henry La parte de Henry colega Mucha puta No me he quedado solo Vamos a ver si me lo cargo Y muerta Ya conseguimos el trofeo Y sangre fría semejante 12 Y vale, como veis, tampoco es muy difícil Pero si os enganchan Os hace un polvo Bueno, espero que les haya gustado Comentar, darle a like Suscribiros Nos vemos en el siguiente vídeo Y hasta la próxima